El Espíritu Santo Pachas cosas te vas afrido En tiempos de hierro y maldentido Siempre estaré por ti Y siempre estaré para mí Espalda a espalda, mano a mano No necesitas el Tiger para ser Espalda a espalda, mano a mano No necesitas el Tiger para ser mi hermano Un progogo, progreso en el cielo Importante que no hay nada de vida En tiempos de hierro y en tiempos No necesitas el Tiger para ser mi hermano En tiempos de hierro y maldentido 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!